Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 24 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Kerimán, ella llega al parque en donde la está esperando Soner quien le pide que le dé ahora mismo la tarjeta de identidad de Hikrán. Kerimán lo hace en contra de su voluntad después de haberse la robado del bolso a su hija la noche anterior. Soner la toma y dice que ahora sí puede iniciar los trámites para una boda rápida. Él se va y Kerimán se pregunta cómo podrá quitarse esa culpa de encima. Soner se va a hacer la diligencia rápidamente y vemos que ya tiene unos documentos en las manos. Él dice que ahora Hikrán será suya. Él llama a Yeliz para decirle que la vida será mañana. Yeliz feliz dice que su día no puede ser mejor y mañana podrá librarse de esa mujer para que Mre sea solo de ella. Yeliz va al despacho a darle la buena noticia a Mre quien queda completamente sorprendido. Ella le dice que le ha prometido a Soner que ellos asistirán como testigos. Mre molesto le pregunta cómo es que es tan amiga de ese hombre que acaba de salir de prisión. Yeliz dice que es un hombre contento y considera que el motivo de su reencuentro es por ellos. La llamó por cortesía y es un gesto amable. Melek ha escuchado esto y les pregunta si es en serio que Hikrán se casará. Ella sale corriendo y entra a su habitación para preguntarle a Hikrán si cuando se case dejará de cuidar de ella. Hikrán responde que eso no pasará. Seguirá a su lado sin importar qué. Mre entra y les pide que hablen a solas. Él le pregunta qué es lo que pretende. No quiere que le haga promesas que sabe que no cumplirá. Hikrán molesta, entra a la habitación, toma su bolso, se despide de Melek y sale de la mansión. Al día siguiente Hikrán les pide a Derbiz y Kerimán que no vayan a ella a la ceremonia de la boda. Es algo de lo que quiere salir rápido y no quiere que ellos lo presencien. Ella se va. Kerimán recibe una llamada de Alije quien le dice que está en el barrio. Ha ido porque tienen que encontrar la forma de detener esa boda. Si dejan que se casen, Soner descubrirá pronto quién es Melek y hará de su vida un infierno. Kerimán le pide que la espere afuera y sale de casa diciéndole a Derbiz que mejor sí irá a acompañar a Hikrán a la ceremonia. En la mansión Yeliz entra a la oficina de Emre con Melek para decirle que ya están listas. Emre le dice que él no irá pues tiene mucho trabajo que hacer. Cuando da un beso en la frente de Melek siente que tiene fiebre y dice que no permitirá que vaya así. Yeliz insiste pero él se niega. Entonces ella dice que irá sola y les hará una videollamada desde la boda. Emre se va con Melek a su habitación. Por otro lado vemos que Alije y Kerimán han estado siguiendo a Soner hasta su guarida. Él hace una llamada y solo unos segundos después su cómplice las atrapa y les ordena que entren. Soner ya las había visto desde antes y les dice que a las últimas personas que esperaba ver juntas era ellas dos. No sabe por qué lo están siguiendo pero la vida le ha enseñado que no hay que confiar en las mujeres. Él ordena que las aten pero Alije le dice que si ha ido allí es a advertirle. Kerimán no es una buena mujer y no es buena idea que se case con ella. Esto no le importa a Soner quien pide que las aten muy fuerte porque él tiene que asistir ahora a su boda. Cuando se quedan solas, Alije dice que tienen que trabajar en equipo o no podrán salir de esta. Ella ve que sobre la mesa hay un cuchillo y se turnan para poder alcanzarlo. En el lugar de la ceremonia, Hikrán es la primera que ha llegado. Después llega Yeliz, Soner y su cómplice. Yeliz le pregunta a la novia por qué no se ha vestido. Si le hubiera avisado, ella hubiera comprado aunque sea un velo para la ocasión. Luego le dice que Melek tenía fiebre y hace la videollamada al teléfono de Nedime. Hikrán le pregunta a Melek si se siente mejor y ella responde que sí, aunque no entiende por qué si las novias siempre son felices ella se ve tan triste. Soner solo toma el teléfono y la saluda. Después amenaza a Hikrán con susurros. Ella se despide y cuelgan la llamada para luego comenzar a organizarse en sus lugares. En la cafetería, Celal tiene un plan y le dice a Elif que un tío murió y debe ir al pueblo. Ella queda encargada. Después de que sale, Elif le dice a Berkay que esta es su oportunidad de ir a casa de Celal. Ambos cierran el negocio y se van, pero no saben que Celal los observa desde una esquina y muy molesto los persigue. Ellos llegan a casa y con algunos objetos logran abrir la puerta. Ellos buscan en la casa algo que pueda implicar a Celal mientras él observa desde afuera. Cuando logran abrir una última puerta, se dan cuenta de que dentro de una habitación, en una pared, hay muchísimas fotos de Elif. Berkay le dice que de eso le estaba hablando hace mucho. Ellos comienzan a sentirse mareados y con náuseas. Pronto se dan cuenta que la casa está llena de gas por una fuga. Regresamos a la ceremonia. El juez ha llegado y están a punto de comenzar, pero de repente ven que Enre llega, pero solo se sienta frente a todos como un invitado. El juez comienza y le pregunta a Soner si acepta a Jikrán como esposa. Él responde que sí. Cuando es el turno de Jikrán, deben hacerle la pregunta dos veces. Cuando está a punto de responder con lágrimas en sus ojos, ve cómo Enre se pone de pie para irse, pero ella dice que no. No lo acepta. Enre da media vuelta y sonríe. Vemos que Keriman logró alcanzar su bolso estando atada y llamó a Enre para que detuviera esa boda, ya que solo está pasando porque Soner amenazó con matar a Melek. Esto fue suficiente para que él llamara a la policía, la cual entra al salón y dice que los dos hombres están detenidos. Soner molesto le dice a Jikrán en el oído que cumplirá lo que le dijo y la hará soportar un dolor que no puede imaginar. Él se va corriendo y lamentablemente logra escapar. Jeliz sonríe ante esto. Jikrán va un momento al baño en donde recuerda algo que pasó antes de que Soner y Jeliz llegaran. Ella vio que Enre también fue al salón a advertirla. Le dijo que ya sabía la verdad y que había llamado a la policía, pero tenía que atrasar todo lo más que pudiera. Es por eso que todo salió como lo planearon, aunque Jikrán aún está asustada porque Soner está suelto y dice que no podrá librarse de ese hombre jamás. Cuando llegan a la mansión, Jikrán dice que irá a ver a Melek. Ella entra y la pequeña le dice que sabe que no se casó con ese hombre porque escuchó que es malo. Si lo hubiera hecho, le pudo haber pasado algo malo. Jikrán seca sus lágrimas y dice que es cierto. Irá a la cocina a preparar algo de tomar para las dos. Celal sabe que por fin ha logrado envenenar con gas a todos los que están dentro de la casa, por lo que sale corriendo, pero con lo que no cuenta es con que la policía llega junto a Derbys y lo atrapan. Ellos corren hacia la casa en donde Berkay, con las pocas fuerzas que le quedan, saca a Elif y a la esposa de Celal. Ellos son atendidos. A la mansión ha llegado la policía para tomar la declaración de Emre por la denuncia que puso. Después van a la sala para pedirle a Jikrán que dé su declaración, pero ella dice que debe atender a Melek primero. El policía dice que entiende que una madre cuide de su hija. Yeliz no puede creer lo que escucha. Emre hace la aclaración que ella es la niñera y el policía responde que lo sabe, pero madre no es solo quien da a luz, sino quien está dispuesta a dar su vida por un hijo. Así ha actuado Jikrán. Emre sonríe y los invita a sentarse. Yeliz está molesta por este comentario. El capítulo termina con Jikrán. Ella lleva la leche para Melek y le pide a Emre por el camino que le permita salir ante Zoi. Él responde que no lo puede permitir porque Soner estará esperándola en cualquier lugar. Quiere que se quede en la mansión hasta que ese hombre sea atrapado. Jikrán no dice nada, pero Yeliz al escuchar esto se llena de ira. En casa de Keriman, ella llega y encuentra ya a todos recuperándose. Elif termina de hablar con Jikrán por teléfono y al colgar, les da la buena noticia de que no hubo boda y Soner escapó. No saben cómo es que Emre se enteró y pudo detenerlos. Keriman les dice que eso pasó gracias a ella, quien es la verdadera heroína. Todos están sorprendidos al escuchar esto. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.